Por razones de tiempo y pocos partidos que tenemos para tomar decisiones en algunos y queremos ser justos, ojalá fuera con todos, porque seguramente que en los próximos dos meses o seis semanas vamos a tener que tomar decisiones puntuales, entonces hay jugadores que creo y preferimos no decir titulares, pero sí muy influyentes en nuestro equipo, como en todo equipo del mundo. Y respetando mucho a Canadá y estratégicamente pensando en una buena posibilidad para ganar el juego, sí vamos a hacer varios cambios, porque creemos que todos los muchachos merecen jugar, todos quieren jugar, todos quieren aportar y esta es la última oportunidad que tenemos antes de elegir los convocados a la Copa América. Aunque hay una pequeña modificación para mañana, creemos que Canadá, como lo hicimos nosotros, va a ver el video, va a estudiar, va a ver las posibilidades y pensamos que va de pronto a replantearse varias cosas y nosotros a prever esa situación. Entonces, por eso dije anteriormente que estratégicamente pensando lo que nos debe dar buen resultado mañana y la posibilidad de tener uno o dos jugadores en esa posición o en esa función mejor, vamos a hacer algunos cambios. Pero la estructura básicamente va a ser la misma. Lo más importante o lo que más rescatamos nosotros de nuestro grupo es, uno, el espíritu de equipo competitivo que hay y eso es inherente a los, creemos nosotros, al fútbol y a los jugadores mexicanos y a este grupo en particular. Y lo segundo es que por los resultados y por la manera, la forma como se han logrado los resultados, yo creo que ahora hay mucha confianza de parte y parte, tanto de nosotros con los muchachos y yo creo que el grupo para, con las decisiones nuestras también. Hay posiciones donde la diferencia es marginal y eso es algo muy positivo. Entonces pensamos que Irving, Jesús, Javier están básicamente en el mismo nivel y ahí viene Isaac y Cándido. Creemos que los defensores centrales todos están pasando por un buen momento. Entonces lo de los arqueros, entonces no es dudas, por el contrario, el que juegue yo creo que va, lo va a dar todo primero que todo, primero que nada, lo va a dar todo por el equipo y segundo tiene todas las condiciones para tener un buen partido. Es un hecho que sería importante para el grupo conseguir un objetivo que tenemos trazado el día de mañana, poder anticiparnos a los partidos restantes de esta fase y saber que el grupo puede tener un envío anónimo bastante positivo para lo que se viene. Creo que sería algo que todos tenemos en mente conseguir y lo ideal sería el día de mañana salir a dar un gran juego y llevarnos a esos puntos que nos permitan ya estar mucho más tranquilos. Bueno, de mi parte yo creo que Jesús y Alejandro están en una competencia sana y directa con Alfredo. Ya mañana seguramente que como siempre en la mañana tomaremos algunas decisiones, pero cualquiera de los dos que deba de actuar yo creo que tenemos toda la confianza en él. Yo creo que lo más importante va a ser mantener ese profesionalismo que mostramos en Canadá, sabiendo que el partido puede ser un poco más sencillo, más complicado dependiendo la intensidad con la que entres, la concentración con la que juegas y las cosas positivas que tú puedas hacer. Creo que tenemos un gran equipo, pero no podemos hacer de lado que Canadá también tuvo un par de ocasiones, incluso antes de que nosotros anotáramos el primer gol. Y lo más, para mí lo más importante va a ser meternos en la cabeza que si queremos conseguir un objetivo dependemos de lo que hagamos mañana, de hacer lo que se ha venido trabajando con la mayor intensidad posible, con la mayor concentración y sabiendo que no hay rival fácil ya hoy en el fútbol. Tal vez el resultado que tuvimos en Canadá pudiera mostrar cosas que no son, pero en el terreno de juego nosotros nos dimos cuenta que también ellos tienen condiciones para generar peligro, así que sería muy absurdo y tonto de nuestra parte caer en ese exceso de confianza. Hemos avanzado mucho y más importante aún, hablando con el propio Miguel, con Andrés, con Rafael, con Héctor, tal vez los jugadores con más experiencia, todos mencionan exactamente eso, que hay principios tanto defensivos como ofensivos que ya se entienden y que ya todos tenemos conocimiento de ellos. Y obviamente que eso en la cancha nos da entonces la gran posibilidad de hacer ajustes y de modificar el juego de acuerdo a nuestras necesidades. Para mí y yo creo que en general para el grupo lo mejor del planteamiento y de lo que se trabaja es esa libertad con responsabilidad, porque no es un libertinaje, sino es una libertad que tenemos para tomar decisiones en el terreno de juego. Con argumentos y conociendo a los compañeros en beneficio del equipo, eso es lo que yo creo que nos ha venido muy bien a todos para hacer las cosas progresivamente positivas y yo creo que a la larga nos va a venir muy bien el saber que podemos decidir intentar disparos de media distancia o el buscar no sólo el centro desde línea de fondo en el caso particular, sino que el delantero ya sabe que el centro puede venir de una zona un poco más alejada. Esas variantes que nos permiten tener libertad para decidir mejor o lo mejor posible en el partido, yo creo que es lo que nos tiene o nos beneficia más a cada uno de nosotros. Lo más importante es que los jugadores crean, tengan confianza en lo que estamos haciendo. Sobre el tema de tapar bocas, la verdad que no es nuestro objetivo ni es tampoco una prioridad, yo pienso que lo más importante es trabajar, darlo todo y repito, convencerlos, primero a los jugadores y después a ustedes. Sobre Rafa yo creo que lo que todos piensan, un gran profesional, un hombre de fútbol, del fútbol y para el fútbol y la verdad hablar con él ya del juego yo creo que es muy productivo. Él, como lo expresó, ha tenido la gran posibilidad de compartir con hombres de fútbol como Johan Croy, Guardiola y otros y tiene a su favor que entiende muy bien el juego y lo expresa muy bien. Entonces siempre es un apoyo importantísimo para nosotros y la verdad un privilegio que esté acá compartiendo y siendo parte de esta convocatoria. Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de hablar con el profe, es una persona muy abierta y como se lo expresé a él desde el primer minuto que él me hizo saber que contaba conmigo también por el lado derecho, le dije que yo estaba a disposición de lo que se necesitara. Yo creo que lo más importante aquí es el grupo, es la selección. Él tomará las decisiones para beneficio de todos, del trabajo colectivo, como lo externé también anteriormente, le agradecí mucho o agradezco mucho el haber participado por un costado que también conozco. Y yo creo que lo único que puedo decir es que él tendrá las opciones de saber que puedo ayudarle o que puedo aportar por cualquiera de los dos costados y eso a mí también me deja muy tranquilo de saber que tengo posibilidades de ampliar el margen para poder estar en el terreno de juego lo mayor tiempo posible. Yo, hablando a nombre del cuerpo técnico, honestamente y de una manera muy genuina, queremos lo mejor para el fútbol mexicano. Esas decisiones van a depender obviamente del nivel de otros. Entonces, por ejemplo, Irving, yo creo que todos estamos muy felices del buen nivel en el que anda. Si él mantiene ese nivel, igual otros como Jesús seguramente obligarán a Javier, a Jorgen y a los que quieran estar en esa posición a que levanten su nivel. Hablaba yo hoy con Rafael sobre la competencia sana interna por una posición y valoro muchísimo lo que me comentaba él, que tal vez es por eso el muy buen nivel de algunos de nuestros jugadores, porque todos saben que tienen la posibilidad y que todos tienen una responsabilidad de mantener, de mejorar su nivel para poder competir por un puesto en el equipo. Entonces, si nosotros desde acá le podemos colaborar y contribuir a ese buen rendimiento para que esos jugadores de pronto vayan a la Olímpica, bienvenido sea. Bueno, sobre el tema de Irving, si recuerdan el Manchester City del 2000 al 2008 más o menos, cuando yo tuve la fortuna de trabajar allá, era un equipo que jugaba básicamente con todos de su cantera. Entonces, tuve la fortuna de estar en el proceso de consolidación de muchos de sus jugadores, entre ellos el actual portero de Leicester, Caspar, Michael, y otros que de pronto ya están culminando su proceso. Un caso concreto de Sean Ray Phillips, extremo derecho, con condiciones similares a Irving. Y yo recuerdo las pautas que teníamos para llevar a un jugador con las condiciones de Irving y la edad en la que está Irving. Entonces, solamente espero tener la inteligencia suficiente para poner esos puntos a prueba y llevarlo de la mejor manera, porque indiscutiblemente que estamos al frente de un jugador con un presente extraordinario y con un futuro, yo creo que si él se mantiene así, quién sabe cuál va a ser el potencial o el nivel al que va a llegar. Entonces, de a poco lo vamos a llevar, le vamos a aportar, y como dije anteriormente, ojalá, ya sea con nosotros o con la Olímpica, le siga aportando al fútbol mexicano. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que antes que cualquier cosa ajena, el compromiso tiene que ser interno para conseguir los objetivos que tenemos trazados. A Rafa, como bien lo dijo Andrés, es cierto, una persona y un profesional que ha tenido la trayectoria de Rafa, es para aprovecharlo, sobre todo tratar de platicar y de sacarle la mayor cantidad de información posible. Yo ahora a veces me acerco con él para hacerle dudas o preguntarle dudas sobre el funcionamiento defensivo para tratar de mejorar en ese aspecto. Él que ha compartido con tantos y sobre todo que siempre ha sido un líder en la zona baja de los equipos donde ha participado, tiene un conocimiento muy amplio. Y eso para mí ha sido muy importante. Además que creo que lo tomamos en un gran momento personal, porque yo lo veo disfrutando mucho, cada convocatoria lo veo disfrutando, involucrándose mucho con los compañeros. Y eso para nosotros juega un papel importante. Que un jugador con su trayectoria, con su capacidad, se abra de esa manera para expresarse, es algo positivo. Así que definitivamente hay que aprovecharlo al máximo. Hablando con Rafael, me expresó, conocemos también el gran compromiso que tiene en el fin de semana, su equipo, partido contra Tigre y todo eso lo consideramos a la hora de tomar decisiones. Lo menos que queremos es que Rafael se vaya a lesionar con nosotros acá. Lo mejor que nos puede pasar a todos como selección es encontrar jugadores jóvenes que estén teniendo participación en sus equipos, que sean importantes en sus equipos, porque eso lo único que refleja es precisamente lo que estás comentando, que lleguen a selección mayor y que ya se sientan parte del grupo, que no necesiten un proceso de adaptación. Y eso aumenta la competencia, como ya lo mencionaba anteriormente el profe, y también te permite pensar en que en un futuro esta selección se puede seguir fortaleciendo. Y eso tal vez no pasaba anteriormente en México. Siempre la responsabilidad caía solo en los jugadores que tenían más participación en primera división. Y yo creo que vienen camadas importantes de jugadores que están haciendo muy bien las cosas en sus clubes y que ya empiezan a demostrar en selección que quieren levantar la mano para ser parte de un grupo que quiere hacer historia. Bueno, yo creo que dos rivales para nosotros muy importantes. Paraguay, similar a Uruguay, con muy buen juego aéreo. Vehementes en la marca, defensores fuertes en los duelos y con buenos delanteros. Y Chile, un equipo más a lo Venezuela, con jugadores más técnicos, menos pelota detenida pero más circulación de balón y los delanteros menos fuertes en el fútbol aéreo pero más rápidos. Entonces, me parece que son dos rivales importantes y seguramente similares a los que vamos a enfrentar en nuestra fase de grupo.